... Se están haciendo también muchos trabajos de pintura en instituciones públicas, escuelas, jardines de infantes, todo lo que sea instituciones, se está dando mucho apoyo, digamos, para un mejoramiento general, ¿no es cierto? Accesos, puentes, y también últimamente ahora se empezó en el cementerio, acercándose las fiestas, ¿no es cierto? Que es concurrencia de público a esos lugares. En el Parque del Centenario se están haciendo, preveyendo la pintura, reparaciones en general de veredas, cordones, las plataformas que es el escenario natural, pintura de juegos, pintura de bancos, y el puente también, la mampostería del puente se está reparando, que estaba deteriorada, previo a la pintura que se le va a hacer. Continuamente se realizan esos trabajos, que son el mantenimiento de los cordones con pintura, embelleciéndolo para que también tenga buena presencia y sirva de guía para los que conducen, ¿no es cierto? La verdad que es un gusto saludar a todo el público de Villancla, los vecinos, amigos, y bueno, estoy viendo el trabajo que hace el arquitecto, que realmente es un buen trabajo el que está haciendo. Él empezó en nuestra gestión hace poco a trabajar, se está acoplando bien al sistema que queremos, que sea eficiente, que sea prolijo y que sea honesto. En esto, buscamos siempre gente en nuestro equipo que responda a esas condiciones. Queremos un cambio de paradigma político que sabemos que se puede lograr, lo estamos logrando en Villángela. Hemos asumido con muchos problemas económicos, nacionales, provinciales y municipales, pero así todos nosotros, ante los problemas graves, siempre respondemos más fuertemente con nuestra voluntad y nuestras ganas de trabajar por el pueblo de Villángela. Así que eso no nos amilana ni nada por el estilo, al contrario, nos da más fuerza para seguir avanzando, para que nuestro pueblo cada día esté mejor, como en este caso, es el predio. Este predio que concurre mucha gente, que viene la familia a pasar los días, a tomar mate, a hacer juegos, que es muy importante mantener la familia unida, que sepamos lo que hacen los chicos, levantar los valores de toda la sociedad, porque eso es lo que nos está faltando en general acá y en el mundo entero. Por ejemplo, para el caso de España, están divididos los de Barcelona con los de Madrid. Cosas así que, bueno, entendés, pero así está el mundo, está complicado el mundo entero. Nosotros acá, Villángela, gracias a Dios, estamos unidos, todos los sectores políticos estamos trabajando por nuestro pueblo, pusimos la camiseta de Villángela para trabajar. Y lo bueno de todo esto es que, ante la crisis que tuvimos todo este año y ocho meses, se hicieron muchísimas obras para Villángela y queremos seguir haciéndolas. El gobernador apoya toda nuestra gestión, el gobernador está haciendo mucho por todo el Chaco. Realmente esto es muy bueno porque se está, el país, digamos, pasó a ser federal. Yo creo que mañana tenemos la visita de un ministro de Nación. Todo eso nos refleja que estamos trabajando bien con todos los sectores y porque queremos el beneficio de nuestra comunidad y no tener divisiones políticas, porque eso afecta, atrasa y empeora la situación de todas las personas. Nosotros lo que queremos es lograr el beneficio de todo nuestro pueblo. Por eso se están haciendo, por ejemplo, asfalto en la Sondado Fernández, desagües en la misma calle, desagües en la Peregrini, asfalto en la Peregrini, desagües en la calle de Pastor Fuerte y también asfalto en la Pastor Fuerte. Se está haciendo asfalto en la Manturín por recursos propios. Así que se está haciendo mucho. Lo que pasa es que a veces es tan grande Villa Ángela y a veces no podemos mostrar todo lo que se está haciendo. Más allá de las 700 soluciones habitacionales que dimos este año y medio que estuvimos, para la gente más humilde, que era el compromiso que teníamos con nuestro pueblo. Y eso ayer le contaba yo en Charata al gobernador y a todo lo que estábamos hablando, porque fuimos a la fiesta a los 103 años de Charata. Y realmente estaban sorprendidos por todo lo que hicimos nosotros con los recursos que contamos, que son pocos. Se compró, digamos, tenemos la compra histórica de maquinaria, 12 máquinas se compró este año para el parque municipal. Queremos seguir ampliando el parque municipal, queremos tener nuestra propia empresa, que tenemos ya pero es pequeña, queremos ampliarla con las máquinas nuevas. Y mañana creo que recibimos una gran máquina que es la retroexcavadora Case de gran potencia, que va a servir para trabajar en todos los canales de la ciudad y hacer, por ejemplo, para los ladrilleros que siempre me piden, hacer represas. Por ejemplo, pensamos en todos los sectores de nuestra comunidad. El centro también tuvo sus beneficios con la Irigoyen, que es de doble mano, se hizo 11 kilómetros de canales ahí porque el presidente de Viralía Provincial, Varela, realmente es un señor que nos ayuda muchísimo, por orden del gobernador, por supuesto. También se hizo el Boulevard San Martín en una mano completa, que hacía años que no se hacía. Se asfaltó totalmente la manzana de la terminal de ómnibus. Se hicieron 200 cuadras de ripio en la ciudad, que es mucho gasto, porque el flete, se paga el flete de los camiones, se paga el trabajo del combustible que se gasta y se paga el personal municipal, muchas veces los fines de semana con horas extras porque queremos aprovechar el buen tiempo. Así que se está haciendo mucho por nuestra ciudad y estoy contento porque estamos haciendo lo posible con lo poco que tenemos en recursos. Entonces, eso es lo bueno. Los recursos de nuestra comunidad, que son escasos, los cuidamos, cuidamos la moneda para que rinda para nuestro pueblo y queremos ser honestos en eso. Nosotros vinimos al municipio a cambiar la forma de hacer política, rompemos un poco los moldes de lo que es la política, dicho por otras personas que no soy yo y realmente eso me agrada y me gusta y el equipo nuestro tiene que seguir en ese rumbo. Humildad, trabajo en equipo, honestidad y que el pueblo vea que se puede hacer las cosas en forma conjunta con todos los sectores políticos, porque queremos tener una villanja cada día mejor y una juventud que realmente esté estudiando. Hemos traído 10 carreras universitarias públicas, gratuitas, para que todos los jóvenes nuestros se queden aquí en villanjas a estudiar, a capacitarse, porque si pedimos un deseo para el futuro es que nos encuentre estudiando. A todos, incluso nosotros, porque yo creo que el mundo cambia tan rápido que si uno no se actualiza con los cambios que tiene el mundo hoy, se queda ya en el tiempo. Así que por eso estamos ayudando a la biblioteca pública, también el otro día fuimos porque estaban los libros tirados, cayó todo el sistema de estanterías. Queremos que vuelvan a los libros, los chicos, los libros son los, como te puedo decir, el elemento fundamental para la educación de todos. Está bien que la computadora ayuda a todos, el libro es el libro y tenemos que mantenerlo y ayudar a la biblioteca para que cada día haya más valores, haya más estudiantes y haya más gente que quiera progresar con su esfuerzo personal. Queremos que se dignifique la gente de nuestro pueblo día a día para que tengamos una mejor ciudad como todos queremos.